Buenas, buenas tardes, damas y caballeros. Les saluda Pepe Mendoza, el audero del desierto. Feliz domingo 17 de diciembre del año 2023. Salucita, saludita por eso. Bajo quinto a la venta, caballeros. Bajo quinto nuevo modelo, charro negro. Aquí lo estamos presentando. Aquí batallando un poquito con la luz. Es un bajo quinto, caja tradicional, doble cuerno como estamos apreciando ahí. En acabado super mate, con detalles en dorado. Bien equipado con su pastilla Coleman Single Coil. Ya lista con su Enting Jack por acá. Sus detalles en dorado, puente garantizado. Garantía antiarcamiento de por vida, caballeros. En puente, en brazo, en lo que quiera usted. Su roseta en dorado también. Ya viene equipado también con su mica de acrílico en color negro brillante. Su diapasón en palo santo. Listo, sus trastes de níquel. Listos ahí. A ver, no la voy a pegar aquí. Y luego vamos a checar acá su pala, caballeros. Acabrón dejen, quito el afinador. Su pala del diseño de la marca de un servidor con la marca de su servilleta por ahí, LD, Laudero, el desierto. Esta tapita dorada representa la varilla de acero ajustable ya incorporada en el instrumento. Su maquinaria individual dorada, sellada, uff, de altísima calidad. Y por atrás los mismos detalles en dorado. De acuerdo, unión brazo-cuerpo súper fuerte para garantizar el instrumento por muchísimos años. De acuerdo, brazo súper delgado 2.7, digo 2.6 centímetros de grosor. Un brazo entre los bajo quintos muy, muy cómodo, muy delgado. Y obviamente garantizando la resistencia. Ok, de acuerdo. Al principio checamos lo que era su respuesta al sonido. Prueba de armónicos, traste 5. Traste 7. Y la prueba maestra de octavación, traste 12. El armónico, perfectamente claro. Cuerda abierta. Cuerda pisada. Ningún problema con la afinación. Altura de cuerdas, aquí así está el traste 12. Quiero que chequen personalmente. Aquí a 5 centímetros de la cámara. Una altura de cuerdas profesional 1.5 milímetros. Desde el traste hasta la cuerda. Pueden hacer sus figuritas por acá. Hasta donde quiera, sin ningún tipo de incomodidad. Vamos a darle otra vuelquecita más a este precioso bajo quinto charro negro. Acabado negro mate con detalles en dorado. Incluida pastilla Coleman Single Coil con su empinja. Listo para trabajar. Aquel, este... En mi página. Toda la información que quieran. Super precio caballeros. Pocas unidades disponibles.